Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo encuentro internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa. En esta oportunidad conversaremos con Silvia Ons. Silvia es psicoanalista, miembro de la Sociedad Lacaniana de Argentina, integrante también de la Sociedad Mundial de Psicoanálisis. Ha escrito numerosas publicaciones, entre otras Una Mujer como Síntoma de un Hombre. Ha trabajado en un libro maravilloso, a mí me pareció un libro espectacular, Comunismo Sexual. Ha sido profesora de numerosas universidades en El Salvador, en Argentina. Es una prolífera articulista en varios periódicos argentinos, entre otros Página 12 y Clarín. Bienvenida Silvia Ons a este contacto internacional. Muchas gracias por la invitación. Qué lindo, ¿no? Estar en Venezuela. Un país que quisiera conocer, que me interesa mucho. Pero bueno, nunca pude ir, espero que en algún momento. Bueno, podríamos comenzar con el tema de la educación, que es un tema que a ustedes les interesa mucho. Yo no sé si se encuentran con la misma problemática de lo que sucede aquí en mi país, en Argentina, en Buenos Aires. No solamente en Buenos Aires, yo visito mucho las provincias y también se da el mismo fenómeno. Me parece que hay que pensar la educación teniendo en cuenta la problemática que viven los adolescentes. Y la problemática que viven los adolescentes tiene que ver con un gran vacío y con un mundo donde aparentemente hay una gran libertad, pero sin embargo hay muchos imperativos, muchas imposiciones, muchos deberes que se le imponen al adolescente. No deberes educativos, sino deberes vinculados con una gran exigencia en relación a vivir intensamente, una gran exigencia en relación con imperativos de goce, una gran exigencia en relación a la intensidad, que hace que los adolescentes, hay muy pocos que no consumen drogas, o sea, el consumo de drogas cada vez tiene una importancia creciente y tiene que ver justamente con imperativos. Por ejemplo, hay que ir al baile, pero hay que pasar por la previa, con la previa que tiene que ver con el alcohol y que muchas veces hace que la previa no sea una previa, sino que se consuma en sí misma, se consuma en sí misma, es decir, que no da lugar al encuentro posterior con una chica, sino que más bien da lugar al desvanecimiento antes del baile. Entonces el tema de la droga tiene mucha importancia. Lo que yo he observado en relación a los adolescentes, tengo bastantes en mi consultorio, es que este tipo de conductas están vinculadas con imposiciones, lo mismo que, por ejemplo, el uso de Viagra, que tiene una importancia mayor en los jóvenes que en los adultos de la tercera edad, digamos que son los que necesitarían, en todo caso, el Viagra eventualmente, y a uno le llama la atención cómo los jóvenes... Quiero detenerme un momento ahí, Silvia. Sí. Fíjate, nosotros hicimos un estudio pequeño, tal vez no lo generalizamos, en una comunidad sobre el tema de la educación sexual. Y no sé si ocurre en la Argentina, pero yo soy modelo 62. Entonces nosotros llegamos a la sexualidad de una manera mucho más plana. O sea, nosotros vimos nuestras primeras imágenes sexuales que estaban asociadas a las revistas, a las imágenes en revistas, y eso configuró un imaginario de la sexualidad, bueno o malo, pero era de ese tipo. Los jóvenes hoy están aprendiendo con videos, los videos que llevamos a la casa a los padres y que de pronto ellos capturan o los consiguen por su propia vía. Eso hace que en dos horas, en solo dos horas, los jóvenes vean las relaciones sexuales múltiples, ¿entiendes?, asociadas al tiempo, cosa que no ocurría en las revistas. Y tal vez eso presiona también para cumplir un papel sexual mucho más activo a los jóvenes, es decir, un joven que necesita estar con una chica seis, siete veces en dos horas, que es lo que dura el video, y una chica tiene una expectativa de un muchacho que es capaz de estar seis o siete veces con ella en ese laxo de tiempo. Quizás eso también no es un buen educador que prefigura el mundo de una manera de exigencia sexual mucho más allá de los límites de generaciones anteriores, y eso hoy no es abordado por la educación. Bueno, está muy bien tu planteo, estoy totalmente de acuerdo, porque justamente, no solo que acá no existen esos videos, pero de todas maneras, sí el tema de los videos, bueno, de la pornografía, tiene muchísima importancia, y lo que se observa es que esos mismos videos generan necesidades que de otra manera no estarían presentes. Son como productos de consumo, o sea, tal como lo planteaba Marx, es decir que no existiría la demanda si no existiría la oferta. Efectivamente eso genera como un ideal de performance de superhéroe sexual que atenta contra la sexualidad misma y que genera, termina generando inhibición. Entonces, frente a todas estas problemáticas, yo creo que habría que pensar en un tipo de educación, ¿no? Por ejemplo, el tema de la educación sexual creo que no tendría que ser invasiva, creo que tendría que tener más presente el psicoanálisis, tener más presente las enseñanzas de Freud. Por ejemplo, Freud dice que el niño construye teorías sobre la sexualidad que tienen que ver con su momento sexual de cada edad. Esas teorías, Freud también dice, que son un anticipo de las teorías que el adulto va a construir más tarde. Es decir que, si bien no apuntan a la verdad de lo que ocurre en la sexualidad, son necesarias para el sujeto, para los sujetos infantiles, porque tienen que ver con sus propias necesidades. Yo creo que hoy en día la educación sexual es invasiva, no respeta la singularidad de los sujetos. Y en ese sentido es un problema, es un problema porque se van anulando las singularidades. Estas posiciones que aparecen, ¿no? en los adolescentes. Hay que, bueno, ser un sujeto pleno sexualmente, intenso, súper excitado, hay que ir a la previa antes del baile, hay que, los hay que, digamos, que tanto nos gobiernan, nos hacen pensar que no vivimos en un mundo tan libre como creemos. Entonces, me parece que la primera cuestión en relación a la educación en general, no solo la educación sexual, es que debe de respetar la singularidad de los sujetos. La educación en general debe captar cuál es la singularidad de cada niño, ¿no? Es decir, ¿en qué se destaca? Y alentarlo a eso, porque esa es la mejor manera de hacer que los sujetos no queden tomados por esos mandatos colectivos que realmente nos están arruinando, ¿no? en relación en relación al tema de los videos, yo, por ejemplo, compruebo en la clínica que de pronto sujetos que comienzan a experimentar cosas nuevas a nivel sexual tienen que ver con videos que vieron, ¿sí? Con cuestiones, con ofertas de consumo que van generando también un gran individualismo. Silvia, mi generación, que ahora soy docente, o sea, la generación de los docentes vivió una época distinta, una época donde no había internet, no había celulares, no había redes sociales, en mi caso, yo soy de provincia, apenas había un teléfono público, o sea, era una realidad totalmente distinta. Hoy los jóvenes, a partir de la década de los 90, viven una intensa presión de la tecnología, de la innovación tecnológica, pero también de las redes sociales. En el caso de Venezuela, me imagino que algo similar ocurre en Argentina, el Facebook, por ejemplo, es una red muy ubicada tanto por los jóvenes como por los mayores. De casi 7 millones de Facebookeros en Venezuela, un buen número de ellos son jóvenes, es decir, casi la mitad son jóvenes, menores de 30 años, o sea, que han configurado su imaginario con las nuevas tecnologías y las redes sociales. Y llama la atención que un buen número de este segmento, coloca en su relación, difícil de explicar, relación abierta, es complicado, es decir, pareciera que hay un segmento de la población de los jóvenes que no tiene temor, lo dice abiertamente, además, está explorando nuevas formas de relacionarse, nuevas formas de entender el amor y las relaciones sociales. no sé si ocurre igual, pero eso tampoco es analizado por nuestros sistemas educativos. Bueno, me parece que la educación tendría que contemplar esto, pero la mejor manera de prevenir estos efectos colectivos es una educación, para mí, que contemple la singularidad de los sujetos. porque si los sujetos encuentran su propia singularidad, por ejemplo, alguien que encuentra un placer en la música, encuentra un placer grande en escribir, o distintas cuestiones, en cocinar, lo que sea, pero algo que tenga que ver con su propio deseo, con sus propios gestos, entonces, no va a ser tan proclive a caer en esta dominación de la técnica, que ya había sido también anticipada por Heidegger, porque los aparatos, una cuestión tan interesante que plantea Lacan, es que los objetos van determinando a los sujetos, no es que los sujetos tengan libertad y usar los aparatos como quieren, sino que los aparatos los terminan dominando. Por ejemplo, aquí, no solamente el Facebook, digamos, y la computadora, sino el tema del celular es algo que llama poderosamente la atención de los sujetos todo el tiempo conectados con el celular. Pensaba, el otro día estaba hablando con un filósofo llamado Silvio Mareca, que ha escrito cosas muy interesantes, él decía que le llamaba la atención, le decía a sus propios alumnos qué están esperando del celular, porque están todo el tiempo con el celular a la espera de un mensajito. Y yo le decía a él, tal vez porque vivimos en un mundo donde han desaparecido quizás las esperanzas. Entonces, se espera algo de ese mensajito sin consecuencias. bueno, estamos absolutamente dominados por la técnica y la técnica también genera monstruos. O sea, a mí me gusta mucho lo que planteó Heidegger hace mucho tiempo cuando él decía que es necesario un tiempo de serenidad para poder decir que sí a la técnica y poder decir que no. El tema del tiempo. Poder decir sí, como lo estamos usando ahora o las múltiples ventajas, pero también poder decir no, no tengo por qué responder a todo. El tema del tiempo es en ese sentido fundamental. Lo que iría en contra de esto es la prisa en la que nos movemos y la cuestión impulsiva, ¿no? que nos lleva a hacer cosas que quizás no deseamos. Silvia, pero pareciera si nos guiamos por el Facebook, por las redes sociales, por algunas prácticas juveniles que nuestra sociedad en el futuro es una sociedad poligámica, va a ser una sociedad poligámica, no una sociedad monogámica, o es simplemente un efecto de moda, de moda de las redes sociales que es característica de este tiempo. Ah, muy interesante lo que decís. ¿Sabes lo que creo? Creo que en el amor somos antiguos, a pesar de todo lo que planteaba Bauman del amor líquido, ¿no? Y de cómo los imperativos también atentan contra el amor, porque los imperativos nos dicen que siempre va a haber algo mejor que lo que tenemos, ¿no? O sea, el capitalismo también afecta a las relaciones amorosas, por eso Lacan dice que el capitalismo rechaza el amor, es decir, donde el otro es como un valor de cambio y siempre va a haber otro mejor. O sea, que eso, por supuesto, que es una amenaza frente al amor. Sin embargo, lo que encontramos en la clínica es que pese a que los sujetos puedan, digamos, vivir relaciones múltiples, siempre hay una que es la que importa. Seguramente son los sujetos que vienen al consultorio y que padecen, digamos, en relación a las cuestiones amorosas. ¿Qué importancia los amores así tan, podríamos decir, legítimos en el sentido en que es uno el que importa, que es una la que importa? O sea, los varones pueden estar con muchas mujeres pero siempre es el decido de una, ¿no? La que tiene relevancia. Y tal vez porque el amor contempla la singularidad, ¿no? Es decir, como decía el Kierkegaard, es tan difícil definir al amor como lo es definir la esencia de las personas, ¿no? Porque el amor tiene mucho que ver con la esencia, con lo singular. ¿Por qué en la vida pueden haber existido muchas? Pero son una, dos las que importaron en relación al decido. Entonces, bueno, puede haber mucha poligamia pero también en el fondo hay una monogamia que son los que yo veo en los sujetos. Totalmente de acuerdo a tal punto para reafirmar lo que señalas que hoy la prueba de amor se reconfiguró. Para los maestros, muchos de los maestros la prueba de amor era hacer el amor, era la sexualidad. Hoy la prueba de amor para las nuevas generaciones en muchos casos nadie se le ocurre pedir esa prueba de amor. La prueba de amor es con esa singularidad que tú hablas, con esa pareja ideal, pedirle compartir un momento con una tercera o un tercero. Esa pareciera hoy que es la moda pero manteniendo la singularidad del uno. Sí, pero yo sé lo que pienso. Mira, yo pienso que también en ese sentido tendría que haber un cambio en la educación en el sentido de que sigue existiendo esa educación por ejemplo en las mujeres del príncipe azul que después se desbarata en la adolescencia. Yo tengo una nieta y bueno, entonces veo todos los plazos. Bueno, les compro cuentos o veo, digamos, me interesa ver lo que ella ve. Entonces está siempre la historia de la princesita Sofía, de las princesas, los príncipes azules y eso lleva a que las decepciones amorosas sean terribles, ¿no? Esa idea de la cosa única, de la exclusividad absoluta. Yo pienso que tiene que haber relaciones donde las parejas no sean parejas, donde pueda respetarse lo diferente del otro. Sin embargo, no creo con esto que tengan que confesarse las relaciones, las, entre comillas, infidelidades. Porque, si no, creo que sí habiendo un control, ¿no? Como en los swingers, digamos. Por ejemplo, los swingers, la ideología de los swingers, que yo hablé bastante en el libro, porque he tenido pacientes que practicaban esa modalidad, la ideología es, de esa manera, esto es una vacuna contra la infidelidad, ¿no? Bueno, pero se trata de un sexo controlado, se trata de controlar qué es lo que está haciendo el compañero. De la misma manera que cuando se firman las relaciones sexuales, cuando se firman las relaciones sexuales, desaparece la libertad, hay un control, hay un ojo que está controlando. Entonces, vivimos en un mundo donde yo digo a veces, la infidelidad está promovida por todo lo que deciden los videos, del amor más intenso, de cambiar al otro por otro mejor, pero sin embargo, está cada día más controlado, porque por el Facebook, por los celulares, los sujetos se alteran de las infidelidades mucho más que antes, y las parejas duran menos. o sea, es una paradoja, ¿no? Hay un imperativo en relación, vive múltiples relaciones, que todo eso está muy bien, y al mismo tiempo hay un control cada vez mayor, dado por la tecnología, en donde los sujetos infieles rápidamente son controlados, y bueno, eso es lo que ocurre. nuestra educación sexual tiene mucho todavía de la influencia religiosa, en el sentido de que considera al sexo como un pecado, y en consecuencia aborda la educación de una perspectiva preventiva del embarazo, es decir, la educación sexual es vista como prevención del embarazo, y todavía nuestros sistemas educativos no terminan de dar el salto para la comprensión del sexo como placer, en consecuencia tiene profundas limitaciones para la educación en esa área. Quizás lo ideal sería reconcebir los programas fundamentados en la sexualidad como un placer que implica acompañamiento cultural, acompañamiento pedagógico, acompañamiento informativo, sin ser, como tú dices, muy invasivo, pero sí dando muchos referentes culturales e informativos que le permitan a las nuevas generaciones tomar decisiones adecuadas. Muy bien, pero teniendo en cuenta la edad de cada niño, porque digamos, yo te voy a dar un ejemplo de una educación invasiva. Tengo una paciente que me comentó que la niña de dos años se mordía el brazo porque la maestra le había enseñado cómo era el pollo y cómo se comía el pollo y le había mostrado el cuerpo del animal y cómo comíamos el pollo y la niña se mordió el brazo, esto no tiene que ver con la educación sexual, pero sí tiene que ver con una educación en donde no se respeta que el pollo lo que se come tiene que estar velado, que para el niño puede ser traumático que le muestren el cuerpo de un pollo y que eso es lo que él come. De la misma manera la niña también empezó, digamos, con juegos en relación a la vagina porque le habían justamente indicado en ese colegio algo vinculado con la educación sexual en donde directamente se había nombrado la vagina en un momento que el niño no está preparado para ello. ¿Cuál es el momento ideal para hablar con los niños de educación sexual? ¿Cuál es la edad, Silvia? Yo creo que cuando los niños son pequeños antes de los cinco años la única educación que tiene que existir es que el cuerpo del niño, digamos, tiene que ser respetado nada más. Es así. Después, digamos, con la edad de la latencia es a medida de las preguntas que el niño formula. Yo creo que tiene que ver siempre con las preguntas que el niño formula y poner un límite hasta aquí el mismo niño lo ubica ese límite. El mismo niño no sigue preguntando ¿y dónde, 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 dónde? Son los adultos los que transmiten una información excesiva. ¿Sí? Por otra parte, otro fenómeno que se da es que el cuerpo del niño está absolutamente sexualizado en este momento. Es decir, las jardineras que no pueden cambiar a los niños porque los pueden tocar o sea, es un gran problema esta cuestión de y ya no es como en la época de Freud esto, ¿no? El lugar del niño en este momento es un lugar muy complicado. Yo lo trabajo en un texto que se llama Rostros Ambiguos de la Niña, ¿no? Es decir, el niño aparece como objeto de goce en el tema del abuso infantil tiene muchísima importancia. El niño aparece en ese sentido como una figura, un objeto del cual se abusa tanto sexualmente como los niños que tienen que trabajar, ¿no? Y por otro lado, el niño aparece también como un objeto de consumo, como una piedra preciosa. Fijate vos las actrices como muestran a sus niños, cuantos más niños mejor, o les tapan los rostros por teniendo secuestros. Es decir, el niño tiene un lugar que antes no tenía. En el peor sentido, ¿no? En el peor sentido. Luego se evita a los niños con ropa, digamos, que ya no es la ropa infantil, que se adelanta en etapas. Después también está la otra figura, la de los adultos que quieren ser niños, los adultos infantilizados, el fenómeno de la adolescencia interminable porque nadie quiere crecer. No, es decir, son múltiples cuestiones interesantes como para pensar desde el psicoanálisis y para saber cómo el psicoanálisis puede tener una muy buena incidencia en la educación. Compartiendo contigo que con los niños, sobre todo los niños en la etapa de primaria, el docente lo que debe estar es calificado para ir respondiendo de manera adecuada las preguntas que formulen los niños, no para ir más allá con las preocupaciones de los adultos. Pero en la adolescencia también los jóvenes sienten la presión de comenzar, hay un desarrollo del cuerpo, desarrollo general y sienten la presión de no preguntar muchas cosas. También tenemos que esperar con los adolescentes que ellos pregunten o ahí la educación tal vez tiene que tomar también la iniciativa en una etapa en la cual ellos pasan de la protección de la escuela a la presencia mucho más permanente en la calle con mayores retos, mayores desafíos. La escuela en ese momento, en la etapa de la adolescencia también tiene que limitarse a responder preguntas o tiene que tomar una iniciativa más fuerte. Yo creo que en la que se pueden abrir debates pero que no se transformen en clases pornográficas. Es correcto. Pero que no se transformen en... Y además hay algo muy, muy importante acá que es que tiene que ver como esos videos y digamos todo el tema de la pornografía y lo que se está viendo actualmente lleva a que los sujetos por ejemplo te voy a dar un ejemplo. una chica piensa mucho en una chica o le gusta una chica y ya está catalogada como lesbiana. ¿No? Es decir muy complicado es eso porque existe una ambigüedad sexual normal en la adolescencia que no hay que etiquetar. No hay que etiquetar. En ese punto creo que no hay libertad pese a lo que se crea. No hay libertad como para darse un tiempo donde por ejemplo la identidad sexual se va construyendo. Se va construyendo en la adolescencia. Yo he tenido pacientes que han tenido relaciones homosexuales en la adolescencia sin que eso fuese una posición definitiva. Y otros que no, que fue una posición definitiva pero hay que dar tiempo no hay que etiquetar. Los programas llevan a etiquetar. Me parece que la educación tendría que poder plantear estas cuestiones. Poder plantear que el tema de la ambigüedad es normal en la adolescencia. Así como el tema de la bisexualidad sin que necesariamente se realice. Y no, digamos, ya clasificar. O sea, vivimos en un mundo donde todo es clasificado. Si una chica come mucho es bulímica. Si disgusta de una chica ella es lesbiana. Si no, no quiere comer un pieza anoréxica. Y así. ¿No? Y los sujetos se dan entonces una identidad prestada si se quiere. A partir de tu experiencia ¿cuáles serían las recomendaciones fundamentales para las familias en materia de educación sexual? No para la escuela en este caso sino para las familias en el acompañamiento de la educación sexual tanto de niños como de adolescentes. Bueno, las familias en los niños tienen que respetar las preguntas que hacen los niños y no hablar de más. Yo creo que el niño mismo es una guía en ese sentido. Y en la adolescencia no declinar fundamentalmente porque creo que la tecnología hace que los padres desaparezcan. o sea y bueno es un gran desafío que los padres no declinen. Y la educación en el caso de la escuela volviendo al sistema educativo la educación sexual como programa ya debe ser ¿cuándo? ¿cuándo es el momento ideal para incluir un pensum un currículo una unidad curricular que diga educación sexual? Yo creo que que bueno que tendría que estar siempre presente pero digamos teniendo en cuenta la edad de cada niño en la adolescencia bueno a partir de la secundaria pero no no abundar sobre eso es decir no transformar la educación sexual en una clase de pornografía te digo que es complicado esto esto tiene que estar dado realmente por especialistas y no por este por cualquiera porque te digo que yo he escuchado cada cosa bueno Silvia si tuvieras que hacerle una recomendación al sistema educativo formal en materia de políticas públicas para desarrollar el tema de la educación sexual ¿cuáles serían tus sugerencias al respecto? a ver cómo salía esto a ver yo no soy una especialista en la educación sexual ese es el punto a ver te voy a decir algo yo en realidad no creo en la educación sexual es decir a ver a esto voy la pulsión es ineducable creo que tiene que ser algo muy a grandes rasgos que no se transforme nunca en pornografía esas serían las mayores indicaciones que los que dan estas clases estén fundamentalmente asesorados por psicoanalistas psicoanalistas por psicoanalistas con experiencia ¿sí? y no por técnicos en relación a la sexualidad yo te voy a bueno tendría que darte ejemplos que no puedo darte porque tienen que ver con mi clínica pero a ver por ejemplo las este los programas estos en donde se trata de ¿cómo se llaman estos educadores sexuales pero que no tienen que ver con las escuelas sino con sujetos que tienen por ejemplo problemas de eyaculación precoz bueno terapeuta tal vez un terapeuta terapeuta sexual digamos sería una cosa así ¿no? bueno te voy a dar un ejemplo alguien tiene un problema de eyaculación precoz supongo entonces el técnico le dice de qué manera bueno por ejemplo bueno usted tiene que tomar viagra porque de esta manera retarda la eyaculación usted tiene que tener dos relaciones digamos técnicas técnicas y técnicas muy bien el sujeto tal vez ese síntoma puede disolverse pero lo que no toma justamente entre comillas terapeuta sexual es cuál es la posición subjetiva de ese sujeto en relación en relación a las mujeres que lo lleva a tener ese síntoma por ejemplo en un caso alguien que no puede ponerla en todo sentido no solamente en relación al pene sino que no puede abordar a una mujer porque no tiene otros recursos porque algo le ocurre psíquicamente que hace que no puede abordar a una mujer porque se inhibe entonces esto no se resuelve solo con una técnica sexual Silvia en otro de tus textos trabajaste la mujer como síntoma de un hombre ¿qué es eso de la mujer como síntoma de un hombre? ahí a ver esa es la tapa del libro exactamente la mujer como síntoma de un hombre ¿se ve? sí, se ve perfectamente Silvia bueno háblame de ese de ese trabajo tuyo este es el último este es el último que puede servir mucho porque es un libro de divulgación a ver si se ve más para acá más para acá todo lo que necesitas saber sobre psicoanálisis todo lo que necesitas saber sobre psicoanálisis también de Pai 2 porque es un libro que puede que es de divulgación el otro es más específico pero bueno también vale pero este este último libro me parece que para educadores y demás bueno puede puede tener mayor llegada una mujer como síntoma de un hombre yo me di cuenta en la clínica lo siguiente que muchos hombres consultan a partir del encuentro con una mujer este o pero donde la mujer representa algo otro también podría ser a partir del encuentro con un hombre donde donde se le revela la heterogeneidad ¿no? es el el encuentro con un otro con alguien diferente y ese encuentro con una mujer da lugar a una pregunta sobre el síntoma en tanto la mujer puede decir algo que les concierne algo que los implica este bueno ese sería el punto de una mujer como síntoma de un hombre que es una idea de Lacan Lacan afirma que una mujer puede ser un síntoma para un hombre en tanto un hombre cree que esa mujer puede decir algo distinto de lo que él piensa y esa mujer entonces tiene relación con el síntoma porque el síntoma siempre está vinculado con un decir que nos es ajeno pero que está en nosotros esto Freud llamaba al síntoma tierra extranjera interior que es una idea maravillosa el síntoma como una tierra extranjera porque no sé se extraña pero al mismo tiempo es interior es decir que habla de algo de nosotros que no queremos reconocer una mujer en general también no todas por eso hay monogamia a pesar de la poligamia Silvia nos gustaría que para ir cerrando este contacto internacional le dirigieras un mensaje a los maestros a las maestras a los profesores y profesoras venezolanos que están discutiendo a partir del tema de la calidad educativa pero entendiendo que el tema es mucho más complejo mucho más amplio como una oportunidad para que nuestros sistemas educativos mejoren y poder transformar mejor la sociedad venezolana bueno bueno en el libro en el libro el comunismo sexual yo trato hago el análisis de una película una película francesa que vale la pena ver por todos los problemas que se le presentan al docente y yo hago un análisis de esa de esa película en el libro comunismo sexual donde hablo del orden simbólico en el siglo XXI yo les aconsejo a los maestros que lean ese texto porque me parece que eso puede dar una base acerca de cuál puede ser el debate posible con los alumnos acerca de cómo se entiende la palabra bueno creo que hay que debatir mucho con los alumnos de los problemas que se presentan en la vida no solamente transmitir una educación vacía sino que esa educación tiene que estar vinculada con los problemas que se presentan en la vida y por otro lado creo que la mejor manera de educar es poder contemplar la singularidad de cada de cada niño es difícil pero hay que intentar hacerlo en qué ese niño se destaca y alentarlo alentarlo porque los sujetos que sienten que van teniendo una identidad ¿no? que se diferencia de la del otro eso es el capital más grande que puede existir yo lo pienso quizás hay una entrevista que me hicieron a mí en Cita en las Diagonales donde hablo justamente de cómo surge mi vocación y ahí hablo de la importancia que tuvieron para mí mis maestros ¿no? o sea son marcas fundamentales en la vida y sobre todo aquellos que nos dijeron en un momento vos servís para esto ¿no? es algo realmente inolvidable y no tanto en relación a te sacaste un dos en esto bueno entonces la singularidad y hay una película maravillosa en relación a esto que no sé si ustedes la vieron que se llama Los Coristas es una película bueno para mí esa es la mayor enseñanza de lo que es la educación o serán chicos con dificultades y el maestro los integra en un coro donde contempla el don de cada niño ¿no? todos tenemos un don hay que descubrirlo entonces gracias Silvia por ese maravilloso bueno por ese maravilloso mensaje es cariños para todos los venezolanos gracias Silvia estuvimos hoy con Silvia Onz psicoanalista miembro de la sociedad lacaniana argentina y miembro de la sociedad mundial de psicoanálisis que compartió con nosotros su visión respecto a un tema tan importante para la educación venezolana gracias Silvia bueno gracias a ustedes gracias Silvia gracias Silvia gracias Silvia